Un domiciliario se enfrentó a un delincuente que intentó atracarlo en el barrio Dangón, en Valledupar, recibiendo tres impactos de bala con arma traumática. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Miguel Ángel Sánchez Torres, de 23 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta para entregar un servicio a domicilio en la calle 16A con carrera 20 de ese sector, cuando un sujeto se le acercó en otra moto para tratar de despojarle sus pertenencias. Sánchez se opuso al hurto, iniciando un forcejeo con el delincuente en medio del cual acciona el arma. El domiciliario sufrió lesiones, por lo que fue auxiliado por la comunidad que llamó a las patrullas de policía para atender el caso. El delincuente ante el hecho emprendió la huida, siendo buscado por las autoridades a fin de darle captura. El hurto a personas sigue siendo el delito de mayor impacto en Valledupar, por lo que la policía ha intensificado las labores de control y vigilancia a fin de contrarrestar a los delincuentes. Gracias.